¿Cuál es la fracción equivalente a 10 sobre 20? Primero podemos simplificar, por ejemplo acá 10 y 20 se pueden dividir entre un mismo número, ambos entre 2, pero también entre 10, ¿verdad? Acá entre 10 es 1 y abajo entre 10 es 2. También cuando terminan en 0 se elimina 0 del final, igualito queda 1 medio. Ahora acá en la A vemos que también está 1 medio, allá está igualito, no se necesita simplificar. Entonces esta sería la fracción equivalente porque salió igual. Acá 3 y 9, ambos se pueden dividir entre 3. A ver acá arriba, 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 es 3. Un tercio, pero acá es 1 medio, son diferentes, entonces no es equivalente. Acá no se puede simplificar, así que así como está lo comparamos y está diferente, entonces no. Así que la única fracción equivalente sería 1 medio. Recuerda que las fracciones tienen infinitas fracciones equivalentes. Y aquí está una de ellas y ahí termina. Aquí está una de ellas y ahí termina.